¡Suscríbete al canal! Pero en lo colectivo, Barcelona sigue muy lejos de lo que se espera y en lo individual, salvo Ismael Blanco que levantó y que estuvo más inteligente para moverse a los espacios vacíos y que participó de una u otra acción que pudieron terminar en el pórtico contrario e incluso tuvo arrestos físicos para correr más de media cancha y quedar solo ante el meta rival en donde lamentablemente para él culminó fallando. Matías Soyola volvió a crecer también, por lo menos en su voluntad para ir a todas, aunque sin llegar a lo que puede. Y Brian Alemán, el más decisivo, no solo porque participó de los pases que terminaron en las piolas adversarias, sino porque siempre estuvo donde tenía que estar, tanto en ataque como en defensa. Mejor cuando salió de la raya y se movió por el centro. Barcelona gana, mejora algo, pero no lo suficiente. Y es hoy muy poco que solo tres, Ismael Blanco, Brian Alemán y Matías Soyola, den la sensación que están hechos para llevar a los amarillos a mejores puestos. Por hoy alcanzó, pero parece muy poco cuando aparezcan otros rivales de mayor talla y peso.